Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Una persona de nacionalidad venezolana fue asesinada en un asentamiento del municipio de Arauquita. Director Nacional de la Policía Fiscal y Adonera, Polfa, lidera reuniones con gremios del departamento de Arauca. Autoridades investigan cuál fue la falla en el procedimiento de la destrucción del queso incautado en el municipio de Tame. El Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD de la Policía Nacional desalojó a las personas que habían invadido un terreno de reserva natural del municipio de Arauca. Más de 6.000 millones de pesos llegarán al municipio de Arauca para la pavimentación de algunas vías de la vereda Todos los Santos. Cumare realiza socialización de la clausura de las celdas transitorias de tres municipios del departamento de Arauca. Y una persona de nacionalidad venezolana fue asesinada en un asentamiento en el municipio de Arauquita. Las autoridades tratan de identificar quiénes son los responsables de este homicidio. En el municipio de Arauca fue asesinada una persona de nacionalidad venezolana. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones. Se presenta el homicidio de un ciudadano de entre 30 y 40 años de edad. Este ciudadano se le encuentra entre sus elementos, su tarjeta de registro de la patria bolivariana de Venezuela. Y el registro migratorio incluso que se viene haciendo aquí en el departamento en diferentes municipios. Estamos verificando qué fue lo que pudo haber ocurrido. Esto ocurre en una zona alejada del casco urbano, en el sector de invasión. Cuando se llega al lugar nadie da información del hecho y estamos recolectando información sobre ese tema. El alto oficial dijo que en lo que va corrido del año se han presentado 35 homicidios en el departamento de Arauca. El reporte que tengo para este primer trimestre del año es que llevamos 35 homicidios. De estos 35 homicidios, 25 de ellos, dentro de lo que nos señalan los eventos, es que son producidos por organizaciones criminales armadas, específicamente subversión. Entonces estamos trabajando en ello. Buena parte de estos casos se nos han presentado en zona rural, que es donde básicamente estos grupos al margen de la ley del Inca. De otro lado, sobre el secuestro del gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa, Leonardo Atalla, no ha habido mayor información. No ha habido mayor información. Se está trabajando con la fiscalía. Esperamos que los responsables de este hecho prontamente liberen a este ciudadano. Sabemos que la familia ha elevado al gobierno nacional la solicitud de ser tratado de este tema, lo que son las negociaciones que se llevan en el vecino país de Ecuador. Según el oficial, hasta el momento se desconoce cuáles son los requerimientos que exige el ELN. No, ninguno. Más allá de lo que en medios de comunicación se observó, por cuenta de alias Pablito del ELN, que reconocen ser los responsables de este hecho. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación siguen tras las pistas de los captores del gerente de Enserpa. Y el director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa adelanta diferentes reuniones con gremios del Departamento Arauca para analizar y tomar medidas frente al contrabando de ganado y de queso que se presenta en esta región del país. El ganadero identificado como JR sería el responsable del contrabando de ganado. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa se reunió en Arauca con los gremios de los ganaderos y lácteos con el fin de tratar el tema de contrabando en esta zona de frontera y la vinculación de un ganadero al contrabando. Como director de la Policía Fiscal y Aduanera quiero compartirles que hemos venido el día de hoy aquí al Departamento de Arauca para compartir especialmente con el sector ganadero, con el sector de carnes y leche y también con el sector del comercio y con algunas autoridades departamentales sus preocupaciones sobre específicamente el problema del contrabando en el departamento y además estamos tratando de definir unas líneas específicas de acción a fin de fortalecer de manera conjunta de manera articulada esta lucha contra el contrabando. Ha sido una reunión muy positiva, hemos hablado de manera sensata, abierta y directa sobre las situaciones más complejas y críticas que se registran en este problema tan serio para el país como es el contrabando y estamos pues con todo el compromiso y con toda la decisión de sacar adelante esta articulación institucional en absoluta articulación como lo hemos dicho con el sector ganadero, del comercio y con la empresa privada aquí en la región. Con la colaboración de todas las autoridades se logró identificar estos 15 bohinos que procedían desde Venezuela. Hubo una oportuna articulación por parte del ICA, de la DIAN y de la Policía Fiscalía Banera además del Ejército Nacional y esto nos permitió identificar estos 15 bovinos que procedían de contrabando del estado de Iapure en la frontera con Venezuela que ingresaron al país pero que fueron identificados y contrarrestados en la zona de contención. Este hecho nos permitió identificar una estructura al mando de una persona identificada como JR quien en estos momentos está bajo investigación y que hace parte de una estructura que ha ingresado de manera reiterativa contrabando a este departamento. Con la Fiscalía General de la Nación y con otras autoridades como la Policía Nacional aquí en el departamento estábamos avanzando en las investigaciones correspondientes pero además identificando a todos los integrantes de esta estructura criminal. El conductor del vehículo que transportaba el ganado fue quien confesó de quién eran los animales. El conductor confesó que era el propietario precisamente de estos 15 bovinos. En estos momentos esa persona, repito, está sometida a investigación por parte de las autoridades correspondientes y este hecho en particular, ese operativo realizado por el ICA, por la Policía Nacional de Colombia y la Policía Fiscalía Donera nos permitió recoger importante material y evidencia que en estos momentos nos permite avanzar de manera satisfactoria en esa investigación. Además de esta investigación quiero compartirles que tenemos otras tres investigaciones no solamente contra estructuras criminales dedicadas al contrabando de ganado sino también dedicadas al contrabando de queso y al contrabando de hidrocarburos. Las personas capturadas por contrabando son investigadas de dónde proceden sus dineros. Quiero manifestarle que han habido capturas, estamos además fortaleciendo nuestra capacidad de policía judicial para que, repito, como usted lo ha indicado, para que estas personas vayan a la cárcel para que puedan investigarse sus finanzas, sus dineros ilícitos pero además para iniciar medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio. Quiero decirles que particularmente este año han sido más de dos toneladas de carne que han sido aprehendidas más de 115 bovinos, pero además se han realizado operaciones importantes que nos han permitido realizar varios registros y allanamientos particularmente sobre centros de acopio de hidrocarburos procedentes de contrabando y más de 11 personas han sido capturadas, involucradas en este delito de contrabando, particularmente de hidrocarburos. El alto oficial señaló que se están realizando investigaciones a otras personas de la región sobre el contrabando de ganado en esta zona de frontera. Y las autoridades adelantan una investigación para identificar cuál fue la falla en el procedimiento de la destrucción del queso incautado en el municipio de Tame. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. En una mesa de frontera que se realizó en el departamento de Arauca solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar cómo fue el procedimiento de la destrucción del queso que fue desenterrado en el municipio de Tame. Es importante manifestar varios temas. Una es que le hemos pedido al fiscal, al jefe de fiscalías, tome la investigación con respecto a qué pasó en el trámite que se hizo con la incautación de este queso y que realmente busquemos darle una respuesta a la gente en lo que tiene que ver. Han manifestado que se están revisando en qué parte fallaron los protocolos y de esta manera, pues que esto no vuelva a ocurrir y pues darle a conocer a la opinión pública cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto al queso. También se trató en la mesa de frontera sobre los puestos de control en las diferentes vías del departamento de Arauca. De la misma manera hoy en la mesa de fronteras tratamos todo lo que tiene que ver con los puestos de control. Le hemos pedido a la institucionalidad y a la fuerza pública que los puestos de control que están pidiendo los comités de ganaderos en la salida TAME y en la salida Cubana sean acompañados por la institucionalidad y que los comités de ganaderos puedan ser veedores a la hora del desarrollo de esto, porque consideramos que la institucionalidad tiene que garantizar todo lo que tiene que ver con lograr bajar los índices de la Vigeato, el contrabando y sobre todo lo que tiene que ver con el queso. La administración departamental se comunicó con el jefe de fiscalía sesional para que investiguen la denuncia que se instauró en el municipio de TAME. Nos comunicamos con el jefe de fiscalía para que fuera atendida esta denuncia que se colocó en el municipio de TAME y estamos esperando en un consejo ampliado o en un consejo de seguridad poder revisar los avances de este proceso. Las autoridades del departamento de Arauca son las que deben estar en los puestos de control en los diferentes ejes viales. Es muy importante que las autoridades sean las que estén en estos puestos porque no se puede buscar que cada uno haga su trabajo independiente. Nos preocupa mucho la misma integridad de los comités de ganaderos en estos puntos y por eso hemos exigido hoy a la Fuerza Pública y al INVIMA y al ICA hacer presencia en estos puntos para lograr junto con la comunidad bajar estos índices que están tan disparados a nivel de lo que tiene que ver con el contrabando del ganado y el queso. El director nacional de la Policía Fiscal y aduanera Polfa realiza las investigaciones sobre la incautación de gran cantidad de queso y luego procedieron a la destrucción y fue enterrado y luego desenterrado en TAME. Hemos recibido la denuncia específica por parte del sector de quesos y carne y me he comprometido con ella y eso hace parte precisamente de esta visita a adelantar las investigaciones correspondientes con el fin de establecer si se incumplieron los protocolos de aprehensión, destrucción de esos productos. Como ustedes bien lo saben, este no es un procedimiento exclusivo de la Policía Nacional. Aquí intervienen también otras autoridades que están comprometidas y que por mandato de ley tienen que participar en este procedimiento y me he comprometido, repito, directamente con el sector de que hoy formalizaremos la investigación con el fin de establecer si hubo alguna anomalía o irregularidad en este procedimiento y si así fue, seguramente caerá todo el peso de la ley sobre los responsables. Ahora hay que esperar a que investigación arroja por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el procedimiento de la destrucción de un queso incautado en TAME. Y hacemos una pequeña pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro. Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de la República en el Gran Salón Ecopetrol de la República. ESMAD realizó el desalojo de las personas que invadían un predio de reserva natural en el municipio de Arauca. La comunidad denuncia atropellos por parte de los uniformados. Por una orden de la Administración Municipal, el Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAD de la Policía Nacional ingresó al terreno que había sido invadido cerca del Puente Internacional José Antonio Páez del municipio de Arauca. Invasores denunciaron atropellos. Aquí llegan a estropearnos, llegan a maltratándonos, mujeres embarazadas, mujeres con niños. Mira a esa señora como la volvieron el sábado con un bolillazo. Entonces lo que queremos no es más maltrato y que nos den una vivienda porque hasta que no nos den una vivienda aquí no vamos a desocupar. O sea, queremos ir por las buenas porque por las malas no queremos nada y si quieren pues por las malas, pues por las malas también. ¿A dónde están los derechos humanos? La asfensoría del pueblo y toda esa vaina que no nos quieren ayudar con nada, ni conviviendo ni con nada. Doña Yeismy Romero, invasora del lugar, denunció que el ESMAD la golpeó en la frente cuando defendía a su esposo. Estaban golpeando a mi marido y yo por meterme a defenderlo que no lo golpearan me dieron un bolillazo y me dejaron desmayada. La verdad me la pegaron porque ellos dijeron que aquí el venezolano no tenemos derecho de estar aquí ni tener derecho a una invasión, pero mi esposo es colombiano y por defenderlo miré lo que me pasó. La Policía Nacional realizó el desalojo de las personas que invadían este terreno del municipio de Arauca. Venimos trabajando a la mano con la inspección de policía, con la administración municipal. Se están presentando varios eventos de personas que quieren apoderarse de terrenos que pues obviamente no son de ellos y que genera incertidumbre en materia de seguridad y genera incertidumbre para los titulares de estos terrenos. Hemos tenido que actuar. Afortunadamente dentro de nuestras actuaciones no ha habido confrontación con estas comunidades. El diálogo ha sido una prioridad y pues se ha tenido de todas maneras el resultado que esperamos que es la entrega del predio a los titulares de estos terrenos. La administración municipal no permitirá un asentamiento subnormales más en la capital araucana. Y más de 6.000 millones de pesos llegarán a los recursos del municipio de Arauca para invertir en pavimentación de algunas vías de la vereda Todos los Santos. Este dinero solo se podrá invertir en esta vereda. Más de 6.000 millones de pesos llegarán al municipio de Arauca para invertirlos en pavimentación flexible en la vereda de Todos los Santos de la capital araucana. Vienen unos recursos importantes. Estos se gestionaron en el mes de octubre del año pasado en Ecopetrol. Entonces por una participación que tenemos para una reconvención que hay para las zonas de influencia de Caño Limón donde hay un giro aproximadamente de 6.029 millones de pesos. Este va a beneficiar a 12 veredas de nuestro municipio que va desde la vía que viene de Caño Limón en el sitio conocido como El Chuzo. Se va a pavimentar cerca de 4 kilómetros hacia el sector de Nubes A, Nubes B, el final Sinaí. Y donde vamos a fortalecer a esa gran despensa nuestra que la conforman 12 o 11 veredas que hay en este sector. Esto es una cuestión de bienestar, de desarrollo que le estamos dando este empuje a todos nuestros campesinos del municipio de Arauca. Los recursos que fueron asignados por la empresa Ecopetrol solo se invertirán en este sector del municipio capital. En este sector sobran como 6 millones de pesos que lo vamos a incorporar en algo del presupuesto. Pero lo que hemos querido es hacer un solo proyecto para que las metas se puedan cumplir. Para que los giros tengan una manera mucho más transparente y más responsable en esta inversión. Y por eso hemos decidido un proyecto de alto impacto como es el asfalto sobre esta vía a lo largo y ancho cerca de 4 kilómetros. Esto va a beneficiar a toda esta despensa, van a tener desarrollo sobre todo que es la despensa que más le aporta en producción al municipio de Arauca. De otro lado, el alcalde dijo que el sindicato de la empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa no puede solicitar el cambio de gerente en estos momentos. Yo pienso que el sindicato de Encerpa no puede pedir cambios porque esto es del resorte exclusivo del despacho de la administración municipal. Tenemos que respetar que nuestro amigo Leonardo Atalla está secuestrado. Para él todo mi respeto, todo mi apoyo. Desde aquí le estoy pidiendo al ELN que dé esas muestras de paz, que siga esos caminos que hicieron los señores de la FARC. Pese a que hay inconvenientes, van caminando en este proceso de paz. El burgomaestre le solicitó a la guerrilla del ELN que deje en libertad al gerente de la empresa de Servicios Públicos Arauca Encerpa y al ingeniero de Ecopetrol. Desde aquí le solicito al ELN que se acoja a este proceso de paz de nuestro presidente y que por favor suelten un gesto de paz, de humanidad a todos los secuestrados que tienen en nuestro país, aquí en el departamento de Arauca, al ingeniero de Ecopetrol y por favor que nos suelten lo antes posible a nuestro gerente de Encerpa, al doctor Atalla. Que no tiene por qué retenerlo más, que eso es injusto lo que están haciendo con la gente buena de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Al ELN que entre en ese proceso de paz, que no se acomoden más, que salgan a la vida política, que participen de los diferentes procesos que hay, que fíjense que la FARC los ha podido hacer, que este es el momento, que no den más tregua, que por favor den ese paso que todo Colombia aquí lo está necesitando. El ELN debe dar el paso a la paz con la liberación de todos los secuestrados. Y hacemos una pequeña pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Lupa Araucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4, número 619. Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el AR, energía que humaniza el desarrollo. La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Cumare viene realizando la socialización de la clausura de tres celdas transitorias ubicadas en el Departamento de Arauca. Se necesitan más de 8 mil millones de pesos para su cierre y clausura. La empresa de servicio público del Departamento Cumare realiza la socialización de la clausura y el cierre definitivo de las celdas transitorias de tres municipios del Departamento de Arauca. Este es el resultado de la inversión que hizo el Departamento de Arauca a través del PDA en todo lo que tiene que ver con la clausura y el cierre de las celdas transitorias de los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Hoy día ya se tiene una conclusión de todo el proceso de diagnóstico y estructuración de estos proyectos y el día de hoy se estarán socializando en el municipio de Arauquita y Saravena y el día de mañana en Fortul y Tame. Por el momento la empresa Cumare tiene unos proyectos formulados para una inversión a futuro. Por ahora lo que vamos a tener es unos proyectos muy bien estructurados que nos permiten garantizar una inversión a futuro. Posterior a ello pues se tendría que hacer todo el tema de gestión para buscar los recursos que sean asignados bien sea por el PDA, la Gobernación o el Ministerio. Y en sí todo el proceso de clausura creemos aproximadamente entre dos o tres años podría ser la mitigación de todo este impacto ambiental de las celdas durante el tiempo que se lleve a cabo el proyecto en ejecución. Para la clausura y cierre de estas celdas tendrá un valor aproximadamente de ocho mil millones de pesos. Para los municipios en primera instancia que son los responsables para hacer esta clausura, podríamos estar hablando que en total las cuatro celdas que se pretenden clausurar y cerrar definitivamente tendrán un costo aproximadamente de ocho mil millones de pesos. Corporinoquia realiza el acompañamiento de la socialización en los tres municipios de esta región del país. Todo esto se hace con el acompañamiento de la corporación, precisamente el día de hoy también hace presencia la corporación en los sitios de socialización para hacer sus recomendaciones y proyectar los ajustes necesarios. Los municipios serían Tame, Fortúl y Saravena donde se realizan estas socializaciones. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de seis y treinta a siete de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!